Antes de los discursos de quienes presiden este acto y a modo de palabras de bienvenida, qué mejor que una integrante del Comité Organizador comparte algunas palabras con todos ustedes. Así que vamos a convocar a la doctora Valentina Irolo, por favor, al escenario. Bueno, antes que nada, buen día. En realidad mi misión es darles la bienvenida como representante del Comité Historia, Regiones y Fronteras por la Universidad de Mar del Plata, recordar que este evento se realiza a 10 años de la fundación de este comité y para nosotros es un orgullo y un placer poder hacerlo en Mar del Plata. Este comité, si bien se creó en el 2004, empezó a funcionar con una composición más diversa a partir de 2009, en una reunión que tuvimos en la ciudad de Montevideo. Y me parece que a partir de allí empezó a reavivar el trabajo y hemos hecho muchas cosas, hemos tenido muchos logros. Y entre esos, me parece que uno de los más importantes es estas reuniones que tenemos anuales en donde nos encontramos para discutir, intercambiar ideas y poder avanzar en nuestro trabajo desde el punto de vista académico y también docente. Así que bueno, darles la bienvenida a todos los colegas de otras universidades y desearles que tengan una excelente estadía en nuestra ciudad. Y bueno, agradecer también a las autoridades que nos acompañan y a la gente del Departamento de Historia y del Centro de Estudios Históricos que colaboró en la organización de este evento de manera absolutamente comprometida, porque si no, no podríamos estar hoy acá. Así que en nombre del comité también quiero agradecer a la gente de nuestra facultad y de nuestro departamento y de nuestros centros de estudios históricos y haberse comprometido y participado en la organización. Buen día a todos. Buen día al nuestro vice-reitor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Al profesor Fabio Kuhn, que acompaña aquí a mesa. Gostaría muchísimo de cumprimentar especialmente las profesoras Valentina, Arroyo, a profesora Adriana y a profesora Mónica, pró-reitor, también de posgrado de esta universidad, por la atención y por todo el trabajo en tener aceptado de organizar esta reunión. Entonces, yo gustaría también agradecer a todos los colegas, que de una forma o de otra, como alumnos de posgrado, o docentes de posgrado, o alumnos de graduación, que trabajaron y que están aquí haciendo parte de esta reunión, tanto representantes de varias instituciones de Argentina, de Uruguay, especialmente de la UDELACH, do Brasil, especialmente de la UNICAMP, de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, de la Universidad Federal de Santa María y también del Chile. Gostaría de, rapidamente, decir que el Comité Historia, Regiones y Fronteras, surgió, el inicio de este proceso fue gracias a la integración de docentes y alumnos de posgrado. La Universidad Federal del Rio Grande del Sur, de la Universidad de Buenos Aires, de la UDELACH, de alumnos también de la Universidad Nacional de Litoral, de Argentina, de la Universidad de Mar del Plata y de la Universidad de Santa María, que participaban haciendo sus doutorados de una de estas universidades. Y gracias a proyectos financiados por la CAPES y también por la FAPERDES, que es la provincia del estado del Rio Grande del Sur, se comenzó a ese mayor aprofundamiento entre los investigadores. Y con eso, junto con la asociación del Grupo Montevideo, se propuso la creación, en 2002, y se formalizó, fue aprovado, dentro de las reuniones de los reitores del Grupo Montevideo, en 2003, la creación del Comité. Y él, efectivamente, comenzó a se reunir, así, en cuanto Comité, en 2004, en una reunión de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, en Porto Alegre. Y nosotros tuvimos siempre un apoyo muy grande de todas estas universidades y fueron agregando, nosotros estamos más o menos, creo yo, con alrededor de 17 instituciones, con investigadores que participan del Comité. Y nosotros tenemos un apoyo muy efectivo de la UDELAR, a través de la profesora Ana Frega, que está aquí presente, que es la sede de la UGM, que es la Secretaría Ejecutiva en Montevideo. Entonces, tenemos esta parcería, este trabajo conjunto que cada vez más viene aprofundando las relaciones y que nosotros acreditamos que nuestra integración se da mucho por la historia y por el trabajo conjunto a través de las universidades. Entonces, en este momento, yo gustaría, sí, de desejar a todos una buena reunión, que nos tengamos, vamos tener mucho trabajo, y que sea un suceso, ya está siendo. Agradezco muchísimo y parabenizo a Universidad del Señor, aquí de Mar del Plata, Nacional de Mar del Plata, por haber acolhido esta reunión. Agradezco el trabajo de todos los colegas. Entonces, muy agradezco. Era eso. Buen día a todos. Con mucha satisfacción que estoy aquí participando nuevamente del encuentro del Comité Historia de Regiones y Fronteiras. Quiero apenas hacer una breve referencia, ya que estamos hace 10 años con la historia del nuestro Comité, Lembrando, lo que el Daniel Campos siempre comentaba, del sentido que nos hace estar aquí todos juntos. La idea de la existencia de este Comité Académico es justamente posibilitar un espacio de cooperación académico ampliado, donde pesquisadores de diversos países tengan oportunidad de trocar ideas, presentar los resultados de sus investigaciones, fortalecer también este intercambio académico, eventuos, eventuos proyectos de pesquisa en común, realmente dando una dimensión internacional a nuestras instituciones. Todos nosotros estamos perseguiendo hoy, por lo menos en Brasil, esta es una meta que estamos atrás, la internacionalización. Y este evento, los encuentros anuales del Comité, justamente posibilitan esta oportunidad de rever los colegas que ya conocemos, conocer otros, permitir también que los alumnos de graduación y pós-graduación tengan espacio para presentar sus pesquisas. Y en este sentido, esta década de trabajos muestra que estamos en el camino correcto, estamos pensando ahora, en la próxima década, continuar con este movimiento, ampliando cada vez más la participación y, quien sabe, ampliando también el número de instituciones involucradas. Entonces, quiero aquí saludar más una vez a los organizadores, Valentina, Adriana, toda la estructura de la Universidad de Mar del Plata, y desejar a todos un excelente encuentro. Estos dos días serán como dice María 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 de la Vida, de mucho trabajo. Lembrando que este comité fue, también originalmente, una idea de la profesora Susana Laio de Souza, y de Caramonte, nuestra colega y profesor aquí de Argentina, Caramonte, que tuvieron una idea, hace 10 años atrás, cuando este comité estaba dando sus primeros pasos. Una década de vida muestra que estamos ya con una cierta, en fin, trajetoria y con alguna maturidad para pensar en los próximos pasos que veremos de aquí en diante. Muchas gracias a todos y que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí, compartiendo el inicio de esta jornada, porque hace ya varios años, pertenezco a UGM, en calidad de delegado asesor, del rector, y quería aclarar que, en principio, la Universidad Nacional de Mar del Plata, si bien es cierto, suscribió su participación con la UGM en la década pasada, es que, en los últimos años, de cuanto más participación y más ímpetu hemos dado a las movilidades y a la creación de núcleos académicos y comités académicos dentro de la organización. Es un placer para mí estar con ustedes, porque, y sobre todo con las universidades brasileras que están participando, puedo hablar con tranquilidad en español, porque ellos son gaúchos, que entienden perfectamente, y lo mismo saludar con mucho afecto al profesor Campi de la Universidad de Tucumán, con el cual compartimos muchas discusiones y muchas resoluciones durante los años que él fue también delegado asesor por la Universidad Nacional de Tucumán, en Augello. Lo mismo, bueno, quisiera agradecer a la comisión organizadora, a Valentina Virolo, por quien pide un aplauso, porque hoy es su cumpleaños. A la doctora Marcela Ferrari, a la doctora Marinone, a la doctora Adriana Álvarez, me olvido de algunas, no sé si están por ahí, bueno, que sea extensivo para todo el mundo, y quisiera decir simplemente de que todo lo que es el esfuerzo que cada una y todas las universidades de la UGM está haciendo, no va a ser en vano. Se están generando muchísimos contactos, muchísimas redes de trabajo, muchísima cooperación internacional que deriva fundamentalmente en trabajos, en libros, en trabajos publicados, en seminarios, en conferencias, es decir, que enriquecen nuestro acervo cultural en todo sentido y en todas las ramas de la ciencia y de las artes en cada una de nuestras universidades. Bueno, finalmente quiero desearles un buen, buenas jornadas de trabajo, que he descuento que así va a ser, y ponernos a la orden de cada uno de ustedes, por parte de la universidad, por cualquier eventualidad que sea necesaria. A los compañeros de Brasil, bienvenidos. Y por supuesto que esto va, no solamente va a redundar en una integración a nivel docente y a nivel de investigación, sino también que quiero dejar en claro que cuando nosotros enviamos o recibimos estudiantes de cada una de las universidades de AUGM, estamos haciendo no solamente un esfuerzo por su formación, sino que estamos haciendo un esfuerzo a futuro, porque estamos generando los dirigentes futuros de cada uno de nuestros países en favor de la integración. Todo eso para hacer más difusas cada vez más las fronteras de nuestros países en los cuales pertenecemos. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Gracias.